Y esto es mi compa Larriza, Lucita la buena viejón Muchas gracias viejón ¡Como mocha! Vamos a ser como todo en la guerra Me miren el mundo Con una ilusión En lo que esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Al morderlos dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he perdido Perdóname 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 En compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he perdido Perdóname Ten compasión My life is your fucking life Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdóname